Hoy en día tenemos acceso a multitud de placas de desarrollo, innumerables entornos de programación y un sinfín de opciones que nos permiten que nuestras ideas se conviertan en proyectos increíbles. Esto sin duda es fantástico y maravilloso, pero a veces esta inmensidad puede plantearnos ciertas dudas sobre qué camino seguir para llevar a cabo dichos proyectos. Hablando desde la experiencia, puedo decir que no debemos descartar ninguno de estos caminos, ni elegir uno en concreto. Más bien, debemos aprender a distinguir el momento en el que debemos caminar por cada uno de ellos, y todo dependerá de nuestro destino. Dicho esto, comenzamos. Hola y bienvenidos a la buhardilla del loco. Hoy hablaremos de la placa de desarrollo ESP32, una placa que es una auténtica locura. Esta placa nos permitirá llevar a cabo muchísimos proyectos interesantes, y nos abrirá un abanico de posibilidades inmenso. Y aunque sé que muchos de vosotros no disponéis de una de ellas, os aseguro que después de ver este vídeo, todos querréis tener una. Pero, ¿qué es el ESP32? Bueno, empezaremos por el principio. El ESP32 es un chip de la familia Shock, que fue desarrollado por la empresa china Expressive System. Este incluye Wi-Fi, Bluetooth y un montón de características interesantes que veremos a continuación. El ESP32 es el sucesor del ESP8266, otro chip que ya vimos en otros vídeos y que incorpora por ejemplo la placa Wemos D1 Mini o la NodeMCU, entre otras. El chip ESP32 podemos usarlo de dos maneras diferentes. De forma independiente, para agregarlo a nuestras placas personalizadas, o ya montado en una placa o kit de desarrollo listo para usar. Esta segunda opción es la opción más rápida para empezar a programarlo y ver resultados. Existen muchos kits de desarrollo diferentes, que incluyen el chip ESP32 en sus placas. Nosotros nos centraremos en uno de los más básicos y fáciles de usar, en concreto en el Depkit V1. Vamos a hablar de sus características. Esta pequeña placa dispone de 30 fines de conexión que podemos usar o bien conectando cables o pinchando en una protoboard. Dispone de un puerto micro USB que usaremos para llevar a cabo su programación o para suministrarle energía. Su voltaje de alimentación es de 5 voltios cuando usamos el micro USB o el pin BIN, pero todos sus pines de entradas o salidas funcionan a 3,3 voltios. Esto lo debemos tener en cuenta si la vamos a conectar a otras placas o a sensores. En estos casos deberíamos usar conversores de nivel lógico. El cerebro principal de esta placa es un procesador de dos núcleos de 32 bits, en concreto el procesador extensa LX6, pero también dispone de un coprocesador de ultra bajo consumo que es utilizado para realizar ciertas operaciones cuando el dispositivo se encuentra en modo Deep Sleep o también conocido como sueño profundo. En este estado o modo, el chip reducirá su consumo energético a unos 10 microamperios. Esto lo hace ideal para el uso de baterías debido a su bajo consumo. Estos procesadores ofrecen grandes ventajas típicas de un procesador digital de señales, como por ejemplo la velocidad de funcionamiento de su reloj interno que es de 240 MHz, es decir, que ejecuta instrucciones 15 veces más rápido que una placa Arduino Uno. Nos permite realizar operaciones con números reales de forma muy eficiente, así como realizar multiplicaciones de números grandes de forma instantánea. El chip ESP32, a diferencia de la mayoría de microcontroladores basados en las placas de Arduino que solo disponen de tres tipos de memorias, RAM, FLASH y EPRON cuenta con más tipos que podemos clasificar en internas o externas. Las memorias internas son las que se encuentran ya incluidas dentro del chip y las externas son las que podemos añadir para expandir la capacidad del sistema. Dispone de una memoria ROM de 448 kibibytes. Esta memoria es de solo escritura, es decir, que no la podemos reprogramar. Aquí es donde se almacenan los códigos que gestionan el arranque, la comunicación del Bluetooth o el Wi-Fi. También dispone de una memoria SRAM interna de 520 kibytes. Esta memoria es utilizada por el procesador para almacenar tanto datos como instrucciones, y tiene la ventaja de que para el procesador es mucho más fácil acceder a esta que a la SRAM externa, lo que aumenta la velocidad de procesamiento. Cuenta también con una memoria RTC SRAM de 16 kibibytes. Esta memoria es utilizada por el coprocesador cuando el dispositivo se encuentra en modo Deep Sleep. También cuenta con una memoria EFUSE de 1 kilobit, en la que 256 bits de esta memoria son utilizados por el propio sistema y los 768 bits restantes están reservados para otras aplicaciones. Y por último tenemos la memoria flash empotrada. En esta memoria es donde se almacena el código de nuestra aplicación, y la cantidad de esta memoria varía dependiendo del chip que estemos usando. En nuestro caso la placa DevKit V1 que estamos utilizando dispone de 4 MB. Algo interesante es que si la memoria no fuese suficiente para nuestro proyecto o dispositivo, tenemos la posibilidad de agregar hasta 16 MB de memoria flash y hasta 8 MB de memoria SRAM externa. De esta manera podríamos desarrollar aplicaciones todavía más complejas. La placa cuenta con un total de 25 pines digitales. Estos pines, al igual que en cualquier placa Arduino, nos permiten conectar LEDs, botones, relés y un sinfín de periféricos en nuestros proyectos. También cuenta con un conversor analógico digital de 12 bits y 18 canales, es decir, que podemos efectuar lecturas de hasta 18 sensores analógicos. En la mayoría de las placas Arduino se utilizan señales PWM para generar voltajes analógicos. El SP32 cuenta con dos conversores digital analógico. Esto permite generar dos señales de voltaje analógicas puras, que pueden ser utilizadas para controlar un circuito analógico, manipular la intensidad de un LED o incluso agregar un pequeño amplificador y un altavoz a nuestro proyecto para reproducir música. Dispone también de 9 pines con sensores táctiles capacitivos que podemos usar a modo de botones. Estos pines son capaces de detectar las pequeñas variaciones producidas al acercar un dedo al pin. De esta forma es posible crear todo tipo de controles botones o barras de deslizamiento sin necesidad de utilizar componentes mecánicos. Dispone de un controlador SD. Esto nos permite interactuar con tarjetas ESD y MMC directamente. Y si combinamos este controlador con el conversor digital analógico, podríamos crear un reproductor de audio mejorado. Cuenta con tres puertos UART o también conocidos como puertos de comunicación serial. Estos permiten establecer comunicaciones asíncronas entre dos dispositivos utilizando solamente dos pines. A su vez también cuenta con dos interfaces de comunicación I2C que admiten los modos de operación maestro y esclavo y que pueden funcionar de tres formas diferentes. El modo estándar que funcionaría a unos 100 kilobits por segundo, el modo rápido a unos 400 kilobits por segundo y el direccionamiento de 7 a 10 bits. Otro de los protocolos de comunicación que incorpora es el de SPI, que cuenta con cuatro puertos que son capaces de alcanzar altas velocidades, hasta 80 MHz con un buffer de 64 bytes, para transmisión y recepción. También dispone de dos puertos I2S para transmisión de datos de audio, lo que nos permitirá procesar audio a través de un micrófono por ejemplo y almacenarlo en una tarjeta SD. La placa nos permite utilizar hasta 16 pines como salidas PWM, una gran diferencia ante un SP8266 que solo admite 8 o una placa de Arduino Uno que solo soporta 6. Si hablamos del tema de la seguridad, el ESP32 cuenta con aceleradores de algoritmos orientados a la encriptación y soporta los siguientes tipos de cifrado. Esto es bastante importante para ciertos proyectos donde debamos mantener a salvo la información. En cuanto a la conectividad inalámbrica, dispone de Wi-Fi integrado de alto rendimiento en la banda de los 2,4 GHz, que permite alcanzar velocidades de hasta 150 Mbps, así como también comunicación Bluetooth compatible con Bluetooth 4.2 y Bluetooth Low Energy. Algo curioso es que incorpora un sensor HAL para detectar campos magnéticos, y en algunas versiones antiguas dispone de un sensor de temperatura. Esta placa puede ser programada a través de diferentes entornos de desarrollo, empezando por el entorno del propio fabricante del chip, el ESP-IDF, pasando por MicroPython o a través del HIDE de Arduino, siendo esta última opción la más rápida y fácil de usar si ya estamos familiarizados con el entorno de Arduino. Actualmente existe una grandísima comunidad alrededor de esta placa, y disponemos de una gran cantidad de documentación que nos facilita muchísimo el desarrollo de nuestros proyectos. Muchas personas son reacias a salir de la zona de confort, principalmente por desconocimiento o porque piensan que este tipo de placas son mucho más complicadas de usar. Pero la realidad es totalmente diferente. Como dijimos al principio del vídeo, hay que aprender a distinguir el camino correcto, y esto solo se consigue conociendo las diferentes opciones. Si te ha gustado el vídeo y quieres que profundicemos mucho más en esta increíble placa, dale a like y suscríbete si no lo estás para no perderte ninguno de nuestros contenidos. Un saludo a todos y recordad, nos vemos en la guardilla. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!